¡A todo el mundo! ... horizontal. Estoy que controlo menos que en vertical. Pues estoy saliendo a... Bueno, estoy saliendo, no, que ya llevo un rato. A dar un paseíto con mis perros. Estamos en familia, dando un... ...un paseíto. Y he pensado que hace un montón de tiempo, bueno, un montón de días, que no hago... Bueno, esto es botellita de agua, es muy importante ahora que llega. La Caló. Y he pensado que hacía unos días que no había ningún vídeo en directo y que tenía yo a la gente de YouTube un poco abandonada. Ya sabéis que todo el que quiera saber de mí puede entrar en mis otras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y ahí me localiza de momento. Hoy 1 de mayo vamos a felicitar a todas las madres y... y... hoy 1 de mayo también pues me voy de concierto al Campillo de la Luisiana esta noche. A todos los que os vayáis conectando por favor, por favor decidme de dónde... de dónde lo estáis haciendo. Que luego me encanta ver. Oye, yo esto no puedo verlo. Aquí está. Hola, Meli. Mira de qué pinta voy. Estrenando zapatos que ya mi perro se ha encargado de llenarme de barro. y... y nada pues que también me apetecía compartir con vosotros un ratito de mi día a día sin arreglar sin... voy toda hecha una deportista una chica fitness voy a descolgar la botella de agua que me pesa un montón a ver estoy en ello, eh estoy en ello estoy en ello y me diciendo desde dónde me veis por fin que me hace ilusión aquí estamos ya voy más cómoda pues me da tiempo de todo porque aprovecho mucho el día me levanto muy temprano ya tengo todo preparado para la feria para toda la gente que me pregunta si canto en la feria yo no canto en la feria de Sevilla ni en la de Jerez porque yo lo que suelo hacer cuando canto en la feria son actuaciones principales no hago no me voy a cantar una caseta me contrato el ayuntamiento y canto en la caseta municipal y soy la la actuación de la feria no canto para ninguna caseta particular mira ya está la gente desde Alemania desde Stuttgart mira sabes que te digo que mi pronunciación es regular y mis idiomas básicos o sea que el alemán todavía no lo controlo pero mira desde Zaragoza desde Madrid me escribí desde un montón de sitios me hace mucha ilusión porque luego os leo a ver desde dónde me habéis ido escribiendo mira que pinta con la cara lavada como diría Manolo Escobar con la cara lavada y recién peinada recién peinada recién peinada y aquí estoy mira ya con con un poquito corto porque no sé por ahí pero en Sevilla ya es verano se me acaba de quedar pillado el dedo aquí lo que viene siendo en ¿ves? ay aquí estoy aquí estoy mira desde Valencia ay pues eso que me apetecía mucho compartir con vosotros un ratito de de mi día a día Alcalá del Valle creo que voy a volver en verano buenos días cariño desde Granada muchas gracias desde Torre Nueva Granada llevo a los perros sí lo que pasa es que van por allí delante copla y tango que la gente os quiere saludar lo llevo delante un poco loco mi tango está aprovechando los últimos charcos mira cómo están las margaritas por favor cómo están de bonitas mira desde Badajoz desde un pueblo de Badajoz estáis por todas partes mira desde Pamplona me encanta irme diciendo de dónde me veis que luego os ubico con puntitos en el mapa mis perros se han ido para adelante yo vivo en Sevilla vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero vivo en Sevilla por ella ya muero pues vivo en Sevilla pero soy de Algar que es un pueblo de la Sierra de Cádiz precioso y a mí me tira mucho mi pueblo aunque nací en Jerez a ver pues ya estamos en modo feria sí ya no sé si fue el pescadito y ya está inaugurada la lumbra hoy ya habrá gente que pise la feria yo no la voy a pisar porque tengo que trabajar hoy estoy cantando en Campillo de la Luisiana y ¿qué más? tengo que contaros pues no me acuerdo ahora ya hemos dos ferias totales trajes de flamenca que hace mucho que no los utilizo hay que ver que antes íbamos con los trajes de flamenca para los conciertos ahora yo no me vería no me veo ya ni con las batas de cola de volante ni me veo como más mayor con esas cosas ¿volvemos? ¿vale? aquí vienen felicidades a todas las madres otra vez copla y tango ven que quiero sacar ven vení los dos una dos dos aquí vienen llegando ya se van los quintos mares ya se llevan a mi pepe tango ven que le quiero enseñar a la gente tu culo para que vean como te lo has puesto de barro ven se sientan los charcos para estar fresquito y se me pone madre a ver bueno aquí hay una perrita muy guapa copla y allí va tango tango ven que te quiere saludar la gente ven mira 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 todo negro por detrás una locura y aquí está la loca la loca del barrio le dicen en casa y ella solo quiere tocar la guitarra llora por las manos sentir que sus notas le abrazan el alma como está de bonito como está de bonito el campo ahora cuántos mosquitos hay mira 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 tango todo ese charco que está todo movido ha sido mi perro tango está loco por volverse a ver que yo os lea me hechizacando todo el tiempo parezco mi madre parezco mi madre porque hola hola amores porque mi madre se graba todo el tiempo desde aquí claro por esto que me acaba de pasar porque vamos distraídos vamos pensando y no nos preocupamos por mantener movi aquí arriba pues nada os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales en instagram soy lauragallego guión bajo oficial en tisto también en twitter lauragallegosoy en facebook lauragallego oficial también y ahí me tenéis os voy contando todos los conciertos que vienen ahora perdone guapo ¿me puedo aguantar el móvil que beba yo agua? ahí estamos es que si no no puedo continuar ¿saben ustedes? preguntarme cosas ¿no? que no tenías tan bien un pato tengo muchos patos uno no tengo ahora tengo seis pero el pato no lo está copla ¿dónde estás montada? toma suelta suelta ¿qué lleva? ¿qué lleva? pone lo muerto vaya un conejito muerto suelta que van pasando pues claro que vi a la feria a la de Sevilla a la de Jerez y esta no sea la del campillo de la Luisiana uy que de agua ay es que aquí había un un conejito fallecido y estaban los perros ahí un poco bueno venga ¿qué más? desde Nerja desde desde Cádiz irme diciendo desde donde me veis prometo que voy a soltar ya la botella de agua que me está dando una lata grandísima y ya atiendo solamente al movimiento del teléfono estoy cerrándola porque es un poco Laura ¿dónde es eso? pues estoy a las afueras de Sevilla yo vivo en una urbanización he vivido siempre en Triana pero ahora vivo a las afueras joli no me puedo poner la botella tienes pensado venir a Nerja el lunes voy a Torremolino pero no a cantar voy a ver un amigo tatuador hace un sol precioso y estupendo mira cómo está el campo de verde mira qué cosa más bonita pues aquí me vengo yo y me grabo siempre vamos a motivar a todo el mundo a que que tenga vida sana que podemos compatibilizarlo con nuestros trabajos por muy difíciles que sean yo por ejemplo bueno pues tengo la tele tengo entrevistas tengo promociones desde Irún desde Bormujo que bien me veis desde un montón de sitios pues eso que os decía que yo tengo un montón de cosas los conciertos normalmente son siempre por la noche llego tarde a casa las grabaciones son muy temprano pero me levanto todos los días todo lo temprano que puedo para venirme lo hago por dos motivos el primero soy yo porque quiero estar guapa quiero estar sana quiero ejercitarme quiero llevar una una vida saludable y el segundo motivo es por mis por mis perritos por mis bebés que les encanta salir al campo mira desde Torremolinos el lunes voy yo a ver mi amigo Dani Fernández que es un tatuador estupendo a ver qué me hace el lunes es mañana mañana es lunes ya que estamos en riguroso directo a ver Laura a ver si vuelves a cantar a Valencia como cuando viniste a la Federación Andaluza me encantaría volver a Valencia vamos a gestionarlo porque tengo que volver inmediatamente pues ahí delante llevo a mis perritos y la verdad es que me da la vida porque estar en el campo es otro nivel me espera una semana larga de feria monajetrea Laura tienes hijos de cuatro patas tengo unos pocos de los dedos patanos te gusta cantar a mí me encanta cantar a mí me da la vida cantar por eso me dedico a esto porque yo no quería trabajar nací lista y entonces pues me preocupé por buscar algo estudié mucho quería encontrar algo donde yo no tuviera que trabajar porque si me gustaba mucho mucho no lo consideraría un trabajo entonces pues pues eso me vino este sueño así regalado y lo acepté con todo el amor del mundo me cayó del cielo aquel concurso desde hace ya 14 años y lo acepté y todavía estoy en el sueño disfrutando me encanta cantar no solo copla me gusta cantar en general todos los estilos por eso aquí en mi canal de youtube podéis encontrar un montón de covers con canciones de versiones mías que hago de otros estilos ahí espera ahora desde Auckland New Zealand uy de Nueva Zelanda muchos besitos muchas gracias me encanta ver que me veis desde tan lejos o sea es súper guay me hace un montón de ilusión porque es como que que va traspasando barreras la música que hago ¿saben? ustedes y me hace una ilusión tremenda el loco del barrio le dicen en casa y él solo quiere ¿cómo estoy? tocan la guitarra llora por las manos qué bonito ese disco de la Pastori espinas que tengo espinas clavadas espinas que solo me hacen llorar espinas que llevo tan dentro de mí espinas que solo me hacen sufrir espinas una corona de espinas llevo clavaita por ti me gustaría que cantara en la gaviota de Paco Cepero y me voy a acordar a mi tanomarinero le voy a hacer un perfume con jazmines y romero romero con jazmines y romero muy complicado cantar con la velocidad que llevo de andanza me hizo un disco tan bonito Paco Cepero no quiero estar contigo ni un segundo más perdóname mi tiempo ya se terminó pudiste ser el dueño de mi corazón ahora todo acabó no te guardo rencor adiós amor adiós amor adiós amor no no quiero estar contigo ni un segundo más perdóname mi tiempo ya se terminó mucha gente o qué estoy cantando para el público pudiste ser el dueño de mi corazón ahora todo acabó no te guardo rencor adiós amor adiós amor me voy a poner morena estoy morenita en ese disco de Cepero había unas canciones tan bonitas había una ranchera bueno había también un paso doble el de ay 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 un paso doble cuando suena mo' español andalucía yo la llevo entre mis venas soy gaditana soy de Algar pa' que lo sepan soy española soy española por la gracia de Dios soy española por la gracia de Dios y la de no sé cómo arrancaba a ver si la pongo en pie a ver que yo estoy intentando que me salgan todo el rato un saludo desde Torremolina desde Pamplona esos likes chicos muchas gracias a todos por tantos mensajes ponedme desde donde me estáis viendo porfi que me hace ilusión cuando desapareciste como por arte de magia nunca pude imaginarlo me recomiendas entonces la feria de Sevilla muy desde Valencia te recomiendo la feria de Sevilla pues claro que sí la gente dice que hay que conocer a alguien para venir a la feria de Sevilla y en parte llevan razón pero también hay casetas públicas a las que se puede acceder sin problema y te lo puedes pasar muy bien te vas a la calle del infierno te montas en los cacharritos además es que la feria de Sevilla es un espectáculo sin entrar en casetas siquiera incluso porque estás viendo ese nivelazo de 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 amazonas de de jinetes que van preciosos vestidos todos con unos caballos increíbles coches de caballo estás viendo una amplia variedad de tipos detrás de flamenca unas mujeres muy guapas muy bien arregladas a la feria de Sevilla así que yo siempre lo recomiendo el disco que me hizo Paco Cepero está en spotify y y el siguiente que es el sin frontera que ha sido mi último disco también lo tenéis en spotify y si lo queréis tenéis en casa firmado solamente tenéis que ir a mi web www.lauragallego.es de españa y allí podéis comprarlo y podéis poner el nombre de la persona a quien queréis que que se lo dedique lo firmo yo y os lo hago y os llegue a casa que más cosas si queréis verme un poquito más a diario en youtube en mi canal voy a tener más presencia estoy últimamente como más más activa en youtube y os estoy poniendo cositas casi todos los días si no todos los días y luego también si queréis ver fotos y cosas a diario pues tenéis mis redes sociales tenéis instagram facebook twitter tiktok todo para tenerme controlada todos los días estamos pasando por encima de un puente de la autovía y ya vamos caminito a casa ¿tu instagram cuál es? pues mira en instagram podéis encontrarme como arroba laura gallego guión bajo oficial con el mismo nombre arroba laura gallego guión bajo oficial podéis encontrar un picho laura gallego oficial soy en facebook y y en twitter soy arroba laura gallego soy entonces pues me tenéis localizada por todos lados estoy hoy flipando de lo bonito que está el campo y de la calor que hace y estoy sufriendo porque mañana o sea esta no soy canto en campillo de la luciana mañana me voy a torremolino y el el martes ya inauguro la feria de sevilla con coche de caballo voy con mi amigo Tony Benitez pero hija da un montón de agua y ya el miércoles pues voy a los toros voy voy a la feria familia amigos lo que viene siendo la feria compartir risas bailes momentos venga más preguntas quiero le tengo que dar todo el tiempo a que se vean los mensajes porque se me van copla y tango a ver qué dice hecho desde donde me veis me estáis preguntando por los sitios a los que voy a ir en concierto voy a cantar todos los fines de semana a partir de ahora entonces os recomiendo que que os vayáis a mis redes sociales porque ahí voy poniendo todos los carteles y todo el listado de citas donde vais a poder escucharme tus diseñadoras de trajes de flamenca pues mira esta feria voy a ir de de Javier Orozco voy a ir también de Pitús Sagazú y voy a ir también de Beatriz Benitez voy a ir de esos tres diseñadores ¿vale? ay mira desde República Dominicana es que me encanta porque claro veo que me veis desde tantas partes del mundo y de España y de fuera de España que digo hay que ver lo que consigue la música porque al final siempre nos quejamos de las tecnologías que hay que ver que nos están robando la vida que pero bueno también tiene su parte positiva y es que a mí no podría ir escucharme la gente de fuera de España si no si no fuera por esto no me ha dado tiempo de leer se me iban quitando los mensajes como que desaparecen me corto todo el rato la cabeza porque llevo esto en horizontal hoy estoy retransmitiendo en directo desde mi móvil y no desde el ordenador y entonces pues no estoy acostumbrada y se me va uy está el campo tan bonito y hace una temperatura tan agradable hoy vienen mi Pedro y mi Manuel a arreglarme para el concierto pero antes me tienen que arreglar la cara y el pelo me tendrá el Manuel que poner unas mesitas y unas cosas para que yo vaya bien al concierto de esta noche y a la feria y a todo el martes por la mañana me voy a la feria y voy a estar todos los días pero tengo dentista y me hace muchísima gracia porque es que como no tengo tiempo ni tengo vida tengo que meterme ahí los huecos o sea que me voy al dentista a ver si es de persona luego me voy a casa de mi amigo Tony y me voy corriendo ay ay que me decís uy desde Arizona me encanta no te gusta la playa me encanta la playa yo soy de campo o sea mi pueblo donde yo me he nacido y me he criado es campo ahora donde me me vine a Sevilla y y aunque estuve en Triana he estado en Triana todos estos años pero ahora llevo algunos años viviendo a las afueras de Sevilla y estoy en el campo y también me encanta la playa lo que pasa es que a mí me gusta la playa más en invierno que en verano sí yo soy muy pececito me encanta el agua y y cuando estoy en la playa soy todo el rato metida en agua o tomando el zoo también sí me encanta el zoo necesito el sol para vivir ¿para dónde vamos? estoy preguntando aquí a los guías espirituales ¿dónde me llevan? usted se está quemando caballero me parece ¿no? y estos perritos están cansados ay mira desde Sevilla este año vas al rocío pues claro estoy deseando rocío no espérate te voy a empezar desde 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 y si tengo que rezar rezo diciendo tu nombre paloma blanca de pan mare de todos los hombres y si tengo que cantar canto al compás de tus vientos con un pellico de sal de la marisma por dentro y si tengo que rezar y si tengo que mirar al cielo de mi horizonte mi alma se va contigo reina y pastora del monte rocío señora lucero que alumbra el camino la luz de la aurora lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas al monte será siempre reino donde te corona no es difícil cantar y ambas y de ligera tiene su complicación porque voy andando ligera y eso con el cante pues está un poco complicado pastora que alumbra el camino la luz de mi aurora el ¡ah! me ha asustado se me ha chocado un bicho grandísimo en la barriga no sé lo que era que el ole ole a rocío yo quiero volver lo tenéis en mi canal de youtube para quien quiera escucharme este himno que lo la zarbe rociera no el himno me confundí que lo canté en el programa de Bertín y lo tenéis ahí grabadito para quien me lo quiera escuchar entero acompañado muy bonito con el piano de Isabel Pantoja veneno ¿cuál es esa? ¡veneno! aunque sea un veneno a mí me resulta bueno por ese amor locura pam, 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 pam aunque sea una locura seguiré siendo tan tuya y qué mejor pues como gustarme me gustan todas porque tenemos y hemos tenido tan grandes artistas en este país que que de la copla no sabría con quien quedarme ya sabéis que tengo siempre preferencia por por Lola Flores que es un poco como mi debilidad ya sabéis que le tengo mucho cariño a Rocío Jurado y que la llevo siempre conmigo y y bueno es que me parece que que como se ha movido Isabel Pantoja y como ha vendido la copla Isabel Pantoja no ha habido nadie la potencia y y la forma de traspasar con la voz de Rocío Jurado tampoco la ha habido ni la habrá la magia de Lola Flores tampoco existirá nunca me encanta también Doña Concha Piqué porque creo que es la verdadera maestra de la copla Juanita Reynacio Doña Juana una institución también de la copla Gracia Montes ha aportado su su personalidad Estrellita Castro era era un derroche de arte Imperio Argentina era una señora también de la copla creo que es una equivocación que solamente te guste una o que solamente escuches a una si te dedicas a esto claro porque creo que lo bonito es revés de las de las fuentes importantes y como importantes son todas pues a mí me gusta escucharlas a todas hay una cosa que hago mucho para estudiar que que escucho a quien me gusta pero también escucho mucho 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 a quien no me gusta porque yo quiero saber lo que lo que no quiero hacer lo que no me gustaría hacer y sonará súper raro pero cuando tengo que aprenderme alguna canción escucho mucho a la gente que no me gusta que no me gusta cantando que no me gusta como lo hace siempre todo el mundo tiene algo bueno claro está pero aprendo muchísimo escuchando a quienes no me gustan porque aprendo lo que no quiero hacer entonces digo todo esto no lo hago pero lo demás sí y la verdad es que creo que me funciona bastante bien me quemas ya estoy llegando a casa ya no me queda nada pues eso que hoy quería compartir con ustedes yo un ratito de mi de mi vida de mi día a día y así arranco yo un día de concierto me levanto muy temprano hoy he tenido que hacer en casa y por eso he salido un poco más tarde pero llevaré ya un par de horitas en la caminación andando y y a mí me da la vida esto me da la vida a ver mira desde Valladolid muchas gracias a todas y a todos los que me estáis diciendo cosas tan bonitas ya sabéis que yo los piro pues los llevo fatal y entonces me da como corte leerlos o sea yo los leo pero me da a corte reproducirlos leerlos en voz alta no sé soy muy rara para esto me da mucho apuro prefiero que a quien no le guste algo que me lo diga y a quien yo le guste mucho a mí me encanta que me lo diga pero me dan mucho corte mira que yo tenía la vergüenza verde me la dejé un día en el campo y se la comió un burro pero me voy a apantar y me pitan los camiones la furgoneta y las cosas pues voy de lefties me la ha puesto ay le he dado a algo perdón que quería enseñaroslo bien Nike y lefties unos conjuntos que me han mandado para ahora para el verano de chica fitness bueno te vas a quedar muerta cuando los veas ¿qué dice la gente? ¿la zaeta la esperanza de Triana es tuya? pues sí la letra es mía yo le hago siempre las letras a la zaeta alguna cojo antigua que me guste de estas típicas míticas pero nunca la zaeta el completo la cojo siempre todas las zaetas llevan algo mío llevan una letra mía por ejemplo las de este año han sido completamente mías la de la esperanza y la del tres caídas y la de hace años estoy en Olivares en San Lucas la Mayor hay un montón de sitios y la verdad es que estoy feliz porque estoy desarrollando mucho la zaetera que llevo dentro y ya está esa es mi vida y así se la hemos contado ya voy de vuelta a casa ahora ya me doy mi ducha me lavo mi pelo me espero a que vengan mis niños mi Manuel y Pedro almorzamos y nos ponemos del tirón con la chapa de pintura los aviones que vivo cerca del aeropuerto eres más sevillista o bética los artistas no entendemos ni de fútbol ni de política de ninguna de las dos cosas ni entendemos ni debemos entender porque yo le canto con el mismo cariño a un sevillista que a un bético por supuesto también te diré que cuando cualquiera de los dos equipos juega contra cualquier otro que no sea andaluz o que no sea yo siempre tiro para lo mío claro si juega el Sevilla contra un equipo extranjero siempre voy a preferir que ganar Sevilla si juega el Betis y contra el Valencia siempre preferiré que gane el Betis ¿saben ustedes? al final yo creo que somos tan ricos en Andalucía y en España y tenemos tantas cosas y tan buenos valores que que tenemos que defender lo nuestro yo me quiero mucho y siempre defiendo mucho las cosas mis cosas mis cosas las cosas de mi tierra tenemos unos deportistas en Andalucía increíbles unos equipazos en cualquier deporte es que el deporte español es uno de los mejores del mundo en cuanto a premios es uno de los mejores del mundo y luego en cuanto a la música pues ya ni te cuento porque tengan ustedes en cuenta que es que España bueno Andalucía a Parío por ejemplo a Alejandro Sanz a Rafael a Camarón a Paco de Lucía a Rocío Jurado a Lola Flores que cuidado ahí que no son artistas que no son artistas de por aquí son artistas internacionales Julio Iglesias de español Bertín Osborne de español Rocío Durcal española todos los que acabo de decir de concha piqué valenciana es que está muy difícil hacernos competencias yo pienso que en esto va como en el amor si no queremos si no si yo no me quiero seguro que no sabré querer pues me pasa igual con las cosas de mi país si yo no amo profundamente a mi país no podrá gustarme ningún otro país porque si no quiero ni al mío pues no voy a saber querer a los otros entonces como quiero tanto a mi país y me gustan tanto las cosas de mi país tengo capacidad para que me encante Argentina para que me encante no sé es que Francia tengo capacidad de amor para todo bueno familia pues yo creo que antes de que mi copla se meta en una caza que no es la suya os voy a dejar muchas gracias a todos muchos besitos y dejadme en los comentarios de donde me veis desde donde me veis besitos y gracias hola